Nintendo tenía un problema grave. Mientras que Sega estaba anunciando muy fuertemente su Sega Saturn con sus flamantes gráficos 3D y su capacidad de crear obras de arte en 2D, la compañía del fontanero veía que su consola iba a salir más tarde que la competencia y tenía que convencer a sus usuarios que valía la pena esperar y seguir con su Super Nintendo. ¿La solución? Una compañía británica llamada Rare lanzó Donkey Kong Country y comenzó la moda de usar gráficos pre-renderizados a modo de sprites para mejorar el aspecto gráfico de los títulos para consolas antiguas. Pero si Donkey Kong Country representa muy bien la idea de plataformas de Nintendo, Vectorman hace lo mismo con Sega, gráficos más agresivos, un ambiente donde prima la espectacularidad y mucha, mucha acción. Y para rematar todo, un protagonista que se mueve de manera espectacular. 23 sprites individuales programados para moverse al unísono y dar una imagen muy propia, muy personal. Vectorman fue muy bien recibido, pero ¿su salida? Tapada por lo mismo que le ha pasado a no pocos juegos de esta colección. La nueva generación y las nuevas técnicas 3D estaban copando todas las revistas y los vicios promocionales. Así que para todos aquellos que nunca tuvieron oportunidad de probarlo, su presencia en el catálogo de la Mega Drive Mini es muy bienvenida. El próximo motivo para comprar la Mega Drive Mini es Wonder Boy y Monster World. Pero si os gustan los juegos de plataformas y acción, te recomiendo este bade retro dedicado a CoolSpot.